Vaya forma más dulce de iniciar el año. Esta cosa es un portento de indulgencias. Nada de saborcillos lacónicos y gustos desequilibrados. Es un arroz caudaz, agresiva y totalmente distinta. Pero la definición fundamental de ella es que está vestida de avellana en todas sus formas. Y viene también ataviada que no ha evocado que se quede huérfano de los sabores que importan. Es de Fugaz, una panadería, pastelería y deli a la que hemos dedicado mucho tiempo en el 2022. Simplemente porque no vale. Hacen muy buen pan. Y eso, eso es un placer gourmandoso. Como el año pasado ya es tradicional en esta casa, su pan está preparado con mantequilla de Nueva Zelanda Anchor. Que ni las gracias nos dan por la mención jamás, by the way. Pero que es un producto muy fino que aplicado a estas artes conviene resultados maravillosos. Y las costras de azúcar, harina y cocoa se adornan de chocolate con avellana casero. Y se les pone un top de ese chocolate que bien conoces. Y que viene en bolitas doradas. Resultado, te olvidas de todos los cuestionamientos acerca del original, la tradición y esas suertes de discusiones cuálidas. Es una delicia y este año, como el pasado, a 100 roscas le van a poner, en lugar de mocoso de plata, una estrella de Belén de plata de 24K Quintada. Órale para que se eduquen. Estrellita es, más que otra cosa, un buen souvenir para las compañías que se sentaron a la mesa de partir de estos gustos suculentos. Desde luego ofrecen la muy tradicional y exquisita rosca decorada con fruta cristalizada. Y con esos aromas mantequillosos que destacan su origen y alcance. El tamaño de la rosca es perfecto para que una familia mediana deguste y repita cacho. El pan es suave, aromático, casi sedoso. Y si lo metes a nadar al chocolate, sale cargado de magia. ¿Que cuál es la buena? Pues la de avellana que ensayamos. No rompió todos los conceptos y se acabó hasta la última migaja. Pero la más tradicional es un lujo auténtico entre muchas de las roscas de reyes que conocemos. Para aquellos que siempre preguntan dónde está fugaz, les aconsejamos consultar a su teléfono inteligente. Fácil y rápido. Ya que hicieron el viaje allí, échenle un ojo al pan salado. Con el que nos pusimos a jugar a los espadazos. Pero de ese luego hablamos. ¡Pontela! Nunca hemos dejado de aconsejarlo. Pues como pa' que el 23 sea más feliz, ¿no? Estás engurmando. ¡Gracias! ¡Gracias!